...el proceso constituyente, ahí está, a ver qué tenemos, upa, no he visto a Evelyn hablar de manera seria, Kass responde a Matei, y qué es lo que le responde a Matei, Euge, a ver qué es lo que le responde, acá hay algunos que están diciendo que esta constitución se parece más a un plan de gobierno de José Antonio Kass, Paulina Boado de Chaito, que esto es una Kass-titución, a ver Andrés Sepúlvia por favor. Me voy a poner violento si es que no me da la palabra, Gonzalo. No, primero que nada, yo quiero comentar la portada que sacó Euge, en el... Póngala por favor, Euge, en el wall, ahí está. Porque esto pega en el palo, esto es parte de la violencia, la anulación, la cancelación de un actor político, es en parte un tipo de violencia, ¿ya? Ahora, no todo tipo de violencia es criminal, merece reproche, merece castigo, ¿ya? O sea, lo que hizo Poole, el señor Piscina, evidentemente es un delito menal y es un delincuente. ¿Míster Piscina? Evidentemente, este tipo, por lo general, queda en el ámbito de la exageración, de las caricaturas propias de la política. Y no por eso... Ahora, como dice Gusto, estos son los que a veces llevan una metraca a un colegio. No, evidentemente. Mira, pero violencia política siempre ha existido. Yo no creo en esta reinterpretación histórica que plantea Arturo de que esto comenzó el 18 de octubre. O sea, si uno mira nuestra historia, violencia política vuelve cíclica. O sea, hasta los 50 años había gente reivindicando la violencia. Pero eso te digo, es cíclica, existe. Y nosotros, para tener un buen debate democrático, tenemos que hacer mecanismos para evitarla, para que este tipo de cosas no ocurran. Ahora, esto tiene que ver mucho con el desprestigio que está recibiendo la constituyente. Aquí se está presidencializando. ¿Se está presidencializando? Indudable, indudable. Yo comparto la visión que dijo un panelista el día de ayer en este mismo programa, que decía que la presidenta Evia está un poco capturada por la agenda política de José Antonio Kast. Y eso es real. Secuestrada, dijo. Dijo secuestrada, tienes toda la razón. Y eso es un fenómeno que está ocurriendo. Y eso es un fenómeno que va a seguir ocurriendo en la medida que siga siendo un texto igualmente... Pero para que la gente en la casa entienda, ¿por qué está presidencializado esto? Por el control que tienen republicanos, indudablemente, en el Consejo Constitucional. Esa es la gran explicación. Ellos sufren, como dijo Tite, el manager, sufren estas situaciones consecuencias de su propia victoria. De haber quedado a la cabeza de tener que abandonar esta lógica de crecer en base a la crítica y tener que crecer en base a la construcción. Y es allí donde el republicano está haciendo crisis. Andrés, Andrés, Andrés. No se la entendí, Diego Conductor, no se la entendí. No se la entendí. Efectivamente, la convención, o el Consejo Constitucional, mejor dicho, se está presidencializando. Y es evidente. Y es evidente porque hay dos factores principales. El primero de ellos es que el republicano tiene 22 convencionales, lo que le permite estar al roce de la mayoría de los tres quintos. Le faltan ocho. Y que sus aliados políticos, que somos nosotros, a lo que yo no le hago el quite, le ponemos los ocho votos que faltan para aprobar las normas. Es Chile Vamos, son los once votos restantes. Entre los dos hacemos 33. Con eso tenía los tres quintos y podía aprobar todas las normas. Y lo más importante es que el republicano, efectivamente, es el único grupo político que al interior del Consejo tiene poder de veto. Eso es verdad. Porque tiene más de un tercio. Y con eso pueden bloquear normas. Y las normas bloqueadas por más de un tercio no pasan a una comisión mixta. Pero si gana el en contra, se cae también la figura política de José Antonio Caspo. Ese es el problema, amigo. Y lo que yo no entiendo como un militante, no voy a decir que de base de mi sector, porque no lo soy. Pero sí como un militante de la derecha que defiende la idea, que está en los medios de comunicación, que busca la unidad del sector, que está todo el rato tendiendo puentes con republicanos, que he defendido públicamente que en el Consejo toda esta pelea no existe. En mis consejeros esta pelea no existe. Nuestros consejeros están de la mano trabajando unidos en el Consejo Constitucional. Desde Chile Vamos hasta el Republicano. Presentando enmiendas de forma conjunta, votando de forma conjunta. Se nos escapan dos o tres votos, dos o tres votaciones distintas. Pero de las 400 que tenemos, 99,9% de forma unánime. Entonces esto, lamentablemente, yo lo digo a los dos líderes de mi sector, que lo son, me hago cargo de eso, José Estuño Caso y Evelin Matay. No suma. No suma, porque mi gente no quiere eso. Nuestros votantes no quieren eso. Nosotros vamos a ser gobierno. Nosotros vamos a ser gobierno en dos años más. Vamos a ganar la elección presidencial. Porque el Frente Ambro es tan penca que la está dando en bandeja. Si nosotros no somos capaces de capitalizar eso en votaciones, en elecciones y volver a ganar, es porque nos estamos disparando en los pies. Es porque nosotros no estamos haciendo la pena. A mí me llama enormemente la atención de cómo el panel del Frente se escandaliza por las cifras de las distintas encuestas que rechazan este proceso, cuando uno está listo. Pero es necesario un pequeño ejercicio de memoria para darse cuenta por qué el rechazo a este proyecto. Primero, lo que decía al principio, el Consejo de Expertos fue electo a dedo por los partidos tradicionales a la ciudadanía. Evidentemente que eso cae muy mal. Democracia indirecta se llama, estimado. Elegido a dedo. No sé si recuerdas que durante el primer plebiscito se rechazó ese sistema de elección por una amplísima mayoría y por ende es absolutamente antidemocrático. Luego, después, desde la UDI hasta el Partido Comunista, votaron los 12 bordes que no permiten cambios sustanciales a la situación actual en la que viven los chilenos. Y después, para mí, hay un artículo tremendamente importante a destacar del borrador. Es el artículo 22. Porque una de las demandas más sentidas de la población tiene que ver con las pensiones. Y en ese artículo, el artículo 22, se garantiza la participación de los privados en la seguridad social y no se garantiza como derecho universal. Es decir, garantiza la existencia de la AFP. O sea, pareciera que ese artículo fue redactado directamente por los dueños de la AFP en contra de los intereses de los trabajadores. Eso para hacer una pequeña memoria y ahora después con las distintas enmiendas y las indicaciones que se le ha hecho, yo creo que la más grave tiene que ver con la intención de criminalizar y de limitar el derecho de las mujeres a abortar. En tanto, se ha reactualizado la discusión de cuándo comienza la vida, de la defensa del derecho a la vida. Pero acá lo que está en cuestión es que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo por sobre cualquier otra cosa. Las mujeres no son incubadoras. Pareciera que republicanos quieren defender aquello con un argumento de defensa de la vida, pero negándose a la autonomía del cuerpo. La autonomía del cuerpo a las mujeres. Eso me parece absolutamente nefasto. Yo no sé cómo se atreven siquiera. O sea, los últimos 8 de marzo han demostrado enormemente la fuerza del movimiento de mujeres que ustedes vapulean cada vez que pueden. Pero esa situación es inaceptable. Y esta situación, esta constitución como está quedando, sin duda que no va a llevar a ningún tipo de estabilidad. Por el contrario, a mayores y más agudos enfrentamientos en la sociedad. Ya. Francisco, bájale un poquito el tonito a la discusión. Mira, cuando tú hablas sobre el tema... No, no, no. Pero tranquilo, tranquilo. Yo te escuché. Yo te escuché. Yo sé que me escuchaste, pero me llamo a relajar cuando te estamos hablando. O sea, de indivictimizarse. Ya. Ya, ahora sí. Es súper simple. Mira, cuando nosotros hablamos de la constitución como tal, ¿tú sabes cuántas normas se han aprobado por unanimidad en el Consejo Constitucional? Dale, dale. 53%. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando se habla de constitución, lo que están diciendo es que prácticamente republicanos fue a pasar máquina, lo cual es falso y se descarta desde ya. Tú hablabas de ciertos artículos que supuestamente están mal en el Consejo Constitucional que se han ido no aprobando, que si bien es cierto estamos esperando a que el texto se presente para saber si aprobar o rechazar el texto. Hay cosas que le hacen sentido a la ciudadanía y que por lo menos nosotros hemos venido pidiendo durante mucho tiempo y se están aprobando en el Consejo Constitucional porque si el gobierno... Como y contra el aborto. Déjame terminar. Si el gobierno no nos escucha, esperemos que por último el Consejo establezca cierta norma. Te las puedo decir porque cosas importantes que se han ido aprobando. El Estado al servicio al servicio de las personas. La familia como núcleo fundamental de la sociedad. La libertad de conciencia y religión que se enfatice en el tema de la quema de iglesias. Ojo, la protección... La protección de los animales. La supremacidad constitucional que tanto se habla. El tema del principio de probidad sobre todo con el caso de fundaciones me imagino. Pero hay normas en particulares que quiero enfatizar. El derecho preferente de los padres es educar a sus hijos y con mi plátano. Iniciativa... ¿De dónde sale esa iniciativa? De la constitución actual. Sale de la gente. La gente lo que quería establecer era la propiedad. Era la heredabilidad y era la libertad de elección. Y se aprobó. Déjame comentar ese punto muy cortito porque lógicamente me siento muy interpelado. Fui vocero con mi plátano durante todo un año. Hace ocho meses que no lo soy pero mantengo un cariño tremendo por la agrupación. Yo no acepto con mi casa no. Y ahora estamos levantando con mi casa no respecto a las contribuciones. Pero yo creo que yo con Francisco y con mi tocayo vamos a tener diferencias. Como juristas los dos. Como abogados. Y vamos a tener interpretaciones distintas respecto a las normas jurídicas. Y eso es evidente y además pensamos de forma distinta lo que es muy bueno muy sano democráticamente. Finalmente son las urnas las que determina quién va ganando las elecciones. Ahí ustedes son un poquito más mal que nosotros. Pero en el fondo a mí me interesa que el debate público sea transparente y sea honesto y no caer en mentira. Y tú acabas de decir una que es que se constitucionalizan las AFP. A mí me dan lo mismo las AFP. Pueden desaparecer mañana me importan huevos. A mí lo que me interesa son las cuentas de capitalización individual que es la demanda del trabajador chileno forzado, sacrificado que se saca la chucha de lunes a domingo para ganarse el pan. Porque esos ahorros que son de los trabajadores chilenos ese 10% de cada trabajador que boletea que tiene un contrato honorario el pueblo compadre el pueblo de Chile los que somos trabajadores de verdad ese esfuerzo lo queremos en nuestra propiedad si esa es la demanda de fondo. Propiedad. Libertad de elección. Heredabilidad. Yo sé que esto cuesta entenderlo amigo mío pero es súper importante. AFP huevos chao ni ahí váyanse a la casa me importan huevos me hacen lo mismo pero tienen que haber gestores donde yo elija como cotizante como trabajador como un obrero que tiene el derecho de propiedad que tiene el derecho de propiedad sobre su placa yo quiero elegir y sí quiero que hayan privados para que se lucre con los ahorros de todos los chilenos y los dueños de la AFP se llevan ganancias millonarias mientras los trabajadores con las pérdidas se socializan las ganancias se las llevan unos pocos ese es el sistema que tú quieres administra el fisco para que termine esa plata en los bolsillos de las personas de las fundaciones ¿eh? para que la maneje el fisco para que termine fundaciones la gente prefiere mil veces que eso lo administre un privado que ustedes que han terminado con esa plata en las fundaciones en los bolsillos de ustedes mismos alimentando fundaciones para hacer proselitismo eso es plata de fisco yo no soy defensor de ese gobierno es plata de fisco y es por eso que la gente no quiere que se lo administre a ustedes porque ustedes quieren pegarse yo quiero que lo administren los propios trabajadores eso es lo que quieren chicos la discusión es súper simple mira la discusión Ignacio Augusto la discusión es súper simple pero vamos para el estado el estado Ignacio Augusto Ignacio Augusto es para pasar por acá muchachos todos tienen que hablar por favor sin filtro día miércoles vamos bien ya vamos bien vamos bien faltan pasamos la turbulencia igual cayeron las mascaritas hubo que ponerse oxígeno no de un momento la vi complicada pero a ver quedan cerca de 80 días setenta y tantos días vienen días muy calientes así que les quiero pedir ayuda muchachos a la gente en la casa a los del chat a mis panelistas ya Ignacio a ver en la primera parte del programa Gabriel hizo un vínculo que yo creo que que Ronnie y te lo digo en toda fraternidad Gabriel siempre de frente creo que vincular a Pedro Poole con la gente que que no hemos estado a favor de este proceso no 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 porque hablaste de los populistas por eso me gustaría bueno si tú te defines como populista es un problema tuyo no porque nosotros y al menos yo personalmente desde un inicio he planteado que este proceso constitucional no podía avanzar y no podía avanzar no por la discusión jurídica que se pueda dar y que bueno que se dé y me da la sensación que producto de la comisión experta que con la que tampoco estoy de acuerdo pero jurídicamente pudo redactar un texto mucho más reposado mucho más moderno que podría haber sido útil pero acá esta elección y a mi no me cabe ninguna duda la van a perder quienes hoy día quieren no cierto impulsar este proceso como Pancho Rego por ejemplo que están todos sus derechos que te digo que vaya a perder en diciembre Pancho no 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 por la discusión no no por la discusión por favor nuevamente digan la verdad yo que voy a votar yo no no por la discusión Pancho oye acá hay un demócrata los demócratas llamaron llamaron a la gente hizo un llamado hizo un llamado hay una persona que es demócrata y aquí hizo un llamado a no hacer una 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 un partido pero se puede con el partido lo partizano es rechazar antes de tener el texto en vez de ponerse a la política a ponerse de acuerdo a ver a ver a ver muteame a ver aguanta un poquito muteame muteame a a Ruiz Taile por favor muteame a este lado muteame a este lado que estás diciendo Ignacio de quienes impulsan este proceso eso dije las personas que impulsan este proceso van a perder en diciembre nosotros como que no nuevamente impulsas el proceso pero ya no te he dicho Francisco no te he dicho Francisco no te he dicho no te he dicho que vas a votar a favor o en contra he dicho que tú impulsas el proceso porque tú estás de acuerdo al señor autodenominado o cero ciudadano que se quede callado para poder hablar por favor no sé que colegio me presentas tú pero dime tú no déjate de hablar huevada saco de pelota imbécil 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 ¿Quién impulsó el proceso? imbécil a ver muchachos muteame a mi voto muteame a mi voto a ver no a ver a ver a ver no a ver por favor Ignacio les quiero pedir muchachos por favor no eso está mal eso está mal está mal muchachos a ver espérenme espérenme un poco pasita ¿en serio? ¿estás de huevona tipo? no huevonao espérense a ver a ver están todos muteados no no a ver espérense ufónio demórate un poco muchachos ponme ponme un poquito de más ley por favor pasita yo les quiero pedir muchachos por favor yo sé que yo sé que el ambiente está caliente y se va a calentar un poco un mínimo de respeto entre nosotros los que estamos acá para poder desarrollar el programa para que la gente lo pueda ver hablen caliente cruzense con argumentos pero les quiero pedir insultos por favor no muchachos por favor nada más por favor Ignacio Ignacio si si pero por favor pero yo te quiero pedir también que me ayude un poquito Arturo Arturo por favor ayúdame un toque muchachos ayúdame un toque te tiro una broma ayúdame tú también una broma una broma tópatelo como eso como una broma y yo quiero que todos hablen pero por favor la gente la gente ama este programa la gente quiere ver este programa y yo necesito que este programa empiece a las 8 de la tarde y termine a las 10 de la noche muchachos no me hagan cortarlo antes pero Arturo es un artista si alguien dice un insulto la gente de youtube también me baja el programa entonces ya Tomás usted quiere decir algo pero suave porque hizo una pregunta a ver haga la pregunta porque dijo ¿cómo sabes tú cómo voy a votar yo? le hizo una pregunta y eso es lo que molesta dos cosas de esa pregunta la primera yo voy a voy a déjame déjame a eso me quiero referir yo creo que es imposible que haya personas que se victimicen de la violencia ajena cuando en realidad tratan a los demás como idiotas y en el fondo eso es lo que yo creo que hace Francisco Rego cuando en algunas de sus intervenciones en particular esta hace un minuto atrás porque en el fondo llega y justamente juega a la mala fe juega a la mala fe ajena juega a la mala fe de llegar y justamente decir ¿cómo vas a saber qué es lo que estoy haciendo yo? por lo que has dicho y esto es lo que has dicho has dicho que tus consejeros han estado trabajando juntos para llegar y hacer las indicaciones para llegar y promoverlas en un determinado momento que tu gente quiere llegar y justamente lograr que tus dos líderes políticos eventualmente trabajen para llegar y sacar ese texto has dicho al mismo tiempo que como estás seguro que van a ganar la próxima elección presidencial tienen que traducir eso ahora en una ganancia efectivamente en una rentabilidad determinada tú no te puedes quejar de que te traten como un actor partizano de este proceso no puedes quejar de decir ¿sabes qué más? tú estás en un proceso para apruebo y no solamente estás para aprobar y es lógico porque ustedes controlan ese consejo constitucional lo que sería ridículo es de que ustedes pidieran el voto ganan y después totalmente le culpan a otra persona por el fracaso ajeno que efectivamente ustedes quieren llegar y endosar a otra persona y eso es lo que han hecho invariablemente hasta ahora y no lo pueden hacer ustedes tienen la oportunidad hoy día para sacar el texto que quieren sáquenlo ahora yo creo que tienen razón cuando dicen van a perder y el problema que tienen eso es que lo que ha hecho que gente que votó por ustedes mayoritariamente el 7 de mayo pasado que quería rechazar se encuentra descolocada con el hecho que ustedes hoy día están haciendo el contrario y que ustedes no han logrado convencerlo fíjate ustedes no han logrado convencer a esas personas o generarles confianza que esto está quedando más Wendy que la de Pinochet no han generado las condiciones para llegar y decir ¿sabes qué más? o aprueban ahora o va a ser peor después en el congreso ustedes no han logrado llegar y justamente convencer respecto al contenido que ustedes quieren ¿sabes por qué? en parte porque han cambiado de opinión y ese cambio de opinión los debilita porque demuestra y eso termino si no voy a abusar de la palabra eso demuestra en el fondo que ustedes están haciendo y usando este proceso para lo que dijiste para otra cosa no para una constitución para un juego político de hegemonía que el país va a rechazar querido colega voy a intentar quedarme con los argumentos de fondo más allá de la diatriba propia de ustedes ¿viste? me califica sí, sí lo hago eso es pero no se van a llorar no te ofendas por el trato de pedro pica piedra no se van a llorar entonces no te ya bataba tú te fijas no te fijas no te fijas no te fijas no te fijas es lo mismo de hecho yo te invito dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale no, no, yo te invito ese doble estándar es muy cínico es que yo no soy así de hecho yo soy bastante directo entonces sí, no me voy a ofender no te preocupes no voy a llorar yo tampoco lo voy a hacer lo voy a hacer de hecho yo voy a mandar para que se cuestionan los mocos no, después ya yo hago compañero toma, toma toma, toma manchorrego a ver, va a ver, a ver va a responder o no va a responder ya responda responda pero responda luego a mí me gusta el estilo de Tomás de José Menjol entonces responda y me gusta lo que hace y me gusta lo que hace en Twitter que no lo ves que hay otro tema pero es relevante porque ya, si usted no se vio a hacer el calchero acuérdense que en R.N salió tercero y corrían tres ya, pero amigo puta, ya por favor acá son elecciones son elecciones populares donde metió 4.000 votos ya, ya, ya para qué estamos con cosas 4.000 votos no es menor entonces quedémonos con los argumentos de fondo muchachos, por favor quedémonos con los argumentos de fondo que yo creo que es lo relevante que hay que intentar ahí meterse entre lo que dice Tomás para llegar a algún argumento de peso, de fondo y creo que hay un argumento en el que podríamos estar de acuerdo que hay que hacerlo de intento o al menos lo que está haciendo la derecha en este momento es trabajar en pos de construir un texto que sea efectivamente aprobado y eso significa que eventualmente mi sector Tomás va a estar jugado por el apruebo sí es la favor como dice la constitución usted, colega, abogado bien lo sabe ¿cierto? realizando el artículo de la constitución entonces yo eso sí te lo puedo ceder el resto de la mente es raca entonces no te quejes de que te están diciendo que tú estás por apruebo no, yo eres raca eso es lo que te ha dicho a ver ya no te quejes tres likes mira ya, ya, ya no llores ya, ya listo, ya estamos, estamos a le parte a le parte ya, muchachos a ver a le parte a le parte sí, bueno pasa cuando ya, bueno en parte pero está bien yo, mira voy a volvamos al principio del wall que vimos hace un ratito ¿qué? no, no, no me parece sobre los dichos sobre los dichos de casta a mí me parece que no hay nada más torpe y ahí después de nuestra esgrima verbal con Tomás estoy de acuerdo con él fíjate creo que no hay nada más torpe que llevar agua al molino de una cosa que no tiene nada que ver porque finalmente eso es lo que ha echado a perder el proceso en sí mismo porque no hay nada más torpe que presidencializar una elección cuando esto no tiene nada que ver con una elección presidencial que además va a ocurrir en dos años más por lo tanto hemos visto candidatos que andaban en bicicleta se caían y después salen menos votados en el mundo pero es una talla Tomás no te la voy a tirar en buena el candidato menos votado en la historia de Chile eso no te lo voy a sacar es que no lo soy es que no lo soy no, no, de haber algunos por supuesto Barro Corgoño o Barro Corgoño Ibañez el año 38 ah, muy bien el penúltimo tú y su abuelo oiga, pero tu y su abuelo tu y su abuelo el 38 oiga, pero tú tú lo puedo hacer candidato presidencial volvamos al punto volvamos al punto más allá el degrima que tuve con Tomás que me parece razonable un punto que él plantea no hay nada más torpe que presidencializar esto porque yo se lo digo a José Antonio Casi a la delimate y tomenlo, déjenlo a mí no me interesa yo no soy de los que impulsa este proceso no hay nadie en mi partido en este proceso yo no he dicho que voy a votar a favor solamente he dicho que hay que leer el texto me parece que rechazar un texto antes de siquiera leerlo yo el otro lo leí por lo menos me dio el tiempo y encontrar cuáles eran los problemas del texto que eran gigantescos pero el país no lo hizo bueno, está bien si el país no lo hizo tú dirás que el país no lo hizo tú parece que interpretas al país la gente es tonta todo ese cuento que siempre bueno, pero yo también quiero decir apúrese por el parte se puede no me haya dejado hablar yo lo que quiero decir es que aquí algunos no, que aquí algunos que aquí algunos citan a las encuestas yo quiero recordarles que la misma encuesta que tanto nos recuerda que todo está muy mal que se va a perder en diciembre y todo daba la prueba y el rechazo por tres puntos al final de su perdón la encuesta la curva en los meses anteriores no, no, no es que déjame terminar pero los meses anteriores la curva porque no te interrumpí cuando te interrumpiste lloraste entonces para no ser lo mismo la curva partió con el apruebo muy arriba y con el rechazo muy abajo luego la curva se cruzó en marzo y yo le recuerdo que una semana antes la academia me daba tres o cuatro puntos de diferencia al apruebo y al rechazo seis seis puntos perdonen perdonen la digresión seis puntos fueron veintitantos por lo tanto creo que la encuesta yo tiendo más bien a creer que un proceso que decanta es un proceso que la gente tiene la madurez suficiente para poder tomarlo en cuenta poder leer los textos a mi me llama la atención tanto esto que la gente rechace siquiera antes de mirarlo además me llama más la atención porque entre medio Tomás nos dice y varios nos dicen que el texto es igual a la constitución del ochenta cosa que en varias cosas estoy completamente de acuerdo exactamente igual entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? yo si será Inacio algunos dijimos que estábamos en desacuerdo con este proceso por el origen y la legitimidad no calificamos el proceso como antidemocrático eso es otro relato nosotros hemos dicho y que es legítimo también que lo piense nosotros dijimos desde un primer minuto que era un problema de legitimidad porque cuando hablamos de la redacción de una constitución es importante que esa constitución sea legitimada también por la ciudadanía en efecto eso va a ocurrir Pancho ¿puedo terminar? el 17 de diciembre la ciudadanía va a tomar una decisión lógico ahora lo que no ocurrió es que no hubiera un plebiscito de entrada lo extraño y aquí engancho esta conversación con la presidencialización del proceso que este proceso nació presidencializado porque resulta quienes tienen mayoría en este consejo estaban en contra de la reforma de la constitución o de cualquier tipo de cambio constitucional y resulta que al final del día convenientemente estuvieron a favor y obtuvieron esa mayoría votado por la gente eso es una realidad lo que genera la presidencialización de este proceso es que un partido una corriente y un liderazgo importante como el de José Antonio Cast haya dado vuelta de chaqueta al igual que el presidente de la república él dijo sistemáticamente que no quería cambiar la constitución y en algún momento cuando se rechazó el primer texto dijo esta es la mía voy a la elección de consejero hubo varios que estuvieron en esa a Franco Parisi le fue muy mal a José Antonio Cast le fue muy bien y hoy día el debate de la nueva constitución está cruzado de extremo a extremo por la astucia y por la necesidad de presidencializar este proceso porque saben que tienen muchos votos con lo que no calculaban es que se encontraron con un desapego total y absoluto de parte de la ciudadanía que yo entiendo lo que plantea Gabriel también ojo yo creo que en diciembre este texto se va a rechazar y no atendiendo a su condición jurídica no va a haber un análisis jurídico del texto sino que va a ser el origen la falta de legitimidad porque a nadie le preguntaron si queríamos un segundo proceso constitucional ya hay tú en a su condición jurídico del texto